5, 4, 3, 2, 1, 0. Es el pistoletazo de esta salida a la Navidad zaragozana. Luces de colores y villancicos para advertir a vecinos y visitantes de que esta celebración está cerca. Muy bonito, en verdad solo hemos visto la Plaza del Pilar y Calle Alfonso, pero súper bonito. Creo que era muy bonito, la verdad es que ha sido interesante, luego la música potente. También la Jota ha dado su bienvenida en la Plaza del Pilar. Una muestra de apoyo a su candidatura para convertirse en patrimonio inmaterial de la humanidad. Se nota que la gente está de fiesta y le apetece salir y sí, sí. Me parece súper guay. Han sido dos Navidades en pandemia, con menos reuniones, menos abrazos, pero la misma ilusión. Por eso se espera una Navidad especial. Con el recuerdo también de todos aquellos que nos faltan, estamos convencidos de que esta Navidad especialmente vamos a necesitar más que nunca esos reencuentros con los amigos, con nuestros familiares. Una excusa para juntarse puede ser la visita al Belén y si son animados pueden patinar sobre hielo como han hecho estos pequeños. También lanzarse por el tobogán de hielo y con el mercadillo navideño vuelven los churros como remedio contra el frío. Y me han gustado mucho las luces porque eso significa que pronto van a venir los reyes y Papá Noel. Me encantan, están riquísimos. Y con el deseo que repite esta canción, comienza la Navidad en Zaragoza.